¿Qué es Ángel Build & Bring & Bees? Ángel Build & Bring & Bees, es decir, yo soy el diseñador de la marca, cabeza creativa. Mi trabajo está enfocado en la búsqueda de la belleza, pero la búsqueda de la belleza cuestionándola. Comprar ropa o adquirir productos de moda tiene que ser un impulso y tiene que ser un enamoramiento. Apuesto por un tipo de vida que verdaderamente inviertas tu tiempo y tu economía en algo que verdaderamente te haga feliz. También es muy importante para nosotros que esta prenda esté hecha por proveedores de proximidad. Nosotros estemos controlando la producción de todo lo que se está haciendo y que todas y cada una de las prendas que se han vendido han pasado por nuestras manos. La aportación de Bring & Bees al Slow Fashion Español es el hacer un poco moda consciente. Las prendas de vestir tienen un valor más allá del puramente estético. Las prendas cuentan cosas, pero ya no solamente de la marca, sino de la persona que las lleva. Slow en la vida me gusta estar con las personas que quiero. Me gustaría que se detuviese el tiempo en ese momento.